Este caso se presentó anoche en la localidad de Rafael Uribe Uribe al interior de un bus alimentador. Las imágenes que se dieron a conocer a través de las redes sociales de cómo quedó el bus son la muestra de que cada vez son más violentos los robos al interior del sistema público de transporte en Bogotá. Los rastros de sangre quedaron por todo el bus, incluyendo las ventanas. Según las autoridades, dos pasajeros habrían resultado heridos tras enfrentarse a dos delincuentes que habrían ingresado armados con machete. El robo ocurrió sobre las 7.50 de la noche. Vamos a cuidarnos juntos de la mano de la policía, trabajando articuladamente con la Secretaría de Seguridad, con la alcaldía local, porque estos hechos no se pueden seguir presentando en la localidad. Invitamos a que denuncien. Si denunciamos y nos cuidamos juntos, vamos a estar más seguros. El bus paró su operación tras lo ocurrido y los heridos fueron remitidos a un centro hospitalario cercano. Este es el segundo hecho que ocurre en el mes de enero. El primer hecho se presentó el 4 de enero al interior de un bus del SITP en donde un usuario se enfrentó a uno de los delincuentes a quien le quitó el arma y con esa misma lo agredió. Esta vez el ladrón fue el que falleció en medio del atraco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!